...de luto, lamentablemente, falleció toda una institución en la música tropical, quien revolucionó este género con un sinfín de éxitos que a la fecha continúan vigentes. Parte de este mundo nada más y nada menos que Fito Olivares. Fue durante las primeras horas del 17 de marzo de este 2023 cuando será a conocer la triste noticia sobre su fallecimiento a la edad de 75 años.